¿Por qué, Rafa? Rafa. Obtendrás tu respuesta si repasas la guerra del camello. Lo de Rafa se parece a lo que ocurrió entre Subair y Talha. Emir, ojalá Ibrahim hubiese permanecido en Kufa unos días más. ¿Con qué propósito, Kian? Para evitar la sublevación. Necesitamos unos días para identificar y arrestar a los cabecillas. ¿Arrestarlos solo por su intención de sublevarse? No, Kian. Eso es ignorar nuestros principios de justicia y ecuanimidad. Aún para justiciar a los asesinos de Hussein necesitaba una excusa que no manchara la imagen de nuestro gobierno. Nuestra fe permite que los pecadores se arrepientan, aunque sé que ellos ya se han arrepentido por miedo a nuestra venganza, por lo que procuraremos desenmascararlos. Juro por Dios, que si deciden rebelarse, habrán adelantado su propia destrucción. Sin Ibrahim y con nuestras reducidas tropas, no podremos hacerle frente. Si somos justos, Dios nos guiará para encontrar el camino. Y Bin Kamel, que las fuerzas débiles y de menor confianza se dediquen a tareas secundarias. Y que las fuerzas más leales se enfrenten a los rebeldes. Kian, forma un nuevo grupo de refuerzo entre los persas. Con la ayuda de Dios, el fin de los herejes se acerca. ¿Dónde estamos, madre? Es nuestra casa, hija. Pero no se parece. ¡Mientes! ¡Shh! No hables así. Este es el palacio, querida nieta. ¿Qué es un palacio? Un palacio es una casa grande y bella. ¿Y de quién es? ¿De quién sea un rey? ¿Y qué es un rey? Un rey es un hombre muy grande que lo tiene todo. ¿Como qué cosas? Suegra, esta niña no se cansa de hacer preguntas. No le haga caso. Ven aquí y yo te cuento el resto. A este palacio, a pesar de su suntuosidad, le faltaba la presencia de damas tan respetables como ustedes. Bienvenidas. Su presencia nos halaga. Su servidor, Abumofles. Aposentador del palacio. Ahora comprendo bien, Amokhtar. Ahora comprendo por qué siempre quiso gobernar aquí. Es bello. Merecía la pena sufrir por ello. Si hubiera sabido que el palacio de Kufa era tan impresionante, no me habría quejado tanto. Es el palacio de los cuentos. Naria, este palacio no pertenece a Amokhtar. Entonces, ¿de quién es? Tu hijo, mi querido esposo. Es el rey de este palacio. Seguro que te consideras la reina del palacio. ¿Y por qué no? Soy la principal mujer de Amokhtar. ¿No es así, Onri? Claro. Tú eres la reina del palacio, Naria. Pero no digas nada en presencia de extraños. No está bien. Van a pensar que nunca hemos visto un palacio. Bienvenida a tu nuevo hogar. Como ves, merecía la pena mudarse aquí. Se parecen a los palacios persas. Su grandeza y esplendor me intimidan. Shirin, por favor, no te quejes. Y tampoco pongas tantas excusas. No es ningún pecado que también podamos disfrutar de este palacio. Bien. Cuando nos hayamos acostumbrado a vivir en el palacio, ¿entonces qué? ¿Serías capaz de construirme un igual? Te prometo que no podré. Intenta no acostumbrarte. Espero que nuestra estancia no se prolongue. Si no, me abrumará la fastuosidad de este lujoso palacio. Ustedes entren. Voy a ver a Moctar y ahora regreso. No conocemos el palacio. No hace falta conocerlo. Si sigues este mismo pasillo, llegan a la sala de recepción. Ahí los recibirá un tal Abumofles y los guiará hasta sus aposentos. Ven, Shirin. Será algo temporal. Nos irá bien. Tampoco deseaba venir aquí, pero tu esposo, Qian, me convenció. No me queda otra opción, Rajele. Ven. Solo serán un par de noches. Mira a dónde hemos venido, hermana. Es muy bonito y agradable. ¿Seguro que no estamos soñando? ¿Estamos despiertas? He soñado con palacios, pero no eran así de bellos. ¿Ya llegaron todos? Sí, Emir. ¿Está todo en orden? No, pero la esposa de Ibrahim no deseaba venir. La convencí contándole la noticia de Shemr. ¿La noticia de Shemr? ¿No lo escuchaste? ¿Qué noticia dices? Tú tenías razón, Emir. Tras hacer la oración de la puesta del sol, atacó tu hogar y al ver la casa vacía, se ha desahogado con el pobre Olu. Y le ha matado. Pobre Olu. Si atrapó ese animal sanguinario, prometo cortarlo en pedazos. Sabía que en la ausencia de los leones, esos chacales se comportarían así. Pobres de ellos. Pobres de ellos. Disculpa, querida Dauma. Tenía que haber venido a visitarte mucho antes. Créeme que tras la rebelión, apenas puedo dormir tranquilamente. Estamos extenuadas tras tanto cocinar, lavar y limpiar. Te comprendo, hija mía. Que Dios te bendiga. Y también a mi hijo, Ibrahim. La historia de Ibrahim y Mohtar es la historia de la luna y el sol. En ausencia, hay oscuridad. Yo intento cerrar mis ojos y contar las estrellas. ¿Tienen que surgir peligros como este para que tengamos que vernos? Tú has abandonado la afga y en Kufa, Anaria se muestra desagradable. ¿Dónde puedo venir a verte? Tienes toda la razón. ¿Cómo estás? Veo que tu rival está indispuesta. Que Dios te otorgue paciencia. Me pregunto, ¿cómo aguantas a Anaria? Nos podría oír, muchacha. ¿Quiénes son ellos, Abumofles? Han de ser parientes de los cargos gubernamentales. ¿Y qué están haciendo aquí? Hasta donde yo sepa, van a permanecer aquí hasta que se acabe la posible revuelta. ¿Qué revuelta? ¿Usted no está al tanto? Claro que no lo estoy, porque nadie me lo ha contado. Siempre soy la última en enterarme. Que yo sepa, los oponentes del Emir Moctar se han unido todos con la intención de luchar contra el Emir. Dios mío. Omri, discúlpeme, dama. Ven conmigo. ¿Lo sabías? Si no me dijiste nada. ¿Y qué es lo que tenía que decirte? No disimules. No has confiado en mí, Omri. Me estás juzgando otra vez, Anaria. ¿Qué ocurre? Acordamos ser sinceras. Siempre he sido honesta contigo, pero no sé si tú... ¿Acaso no sabías que nos encerrarían en el barrio? No sabías que nos veríamos obligadas a compartir techo con mujeres desconocidas. Sí, ya lo sabía. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? ¿Acaso me ibas a oír, querida Anaria? Estabas tan absorta ante la asuntuosidad de este palacio que no me habrías oído. que mala fortuna tengo, hasta en el palacio. Doy fe que no hay más divinidad que Dios. y Mahoma es el mensajero de Dios. Que la paz de Alá y su misericordia les acompañen. que Dios lo acepte. Igualmente. Estimado Rofae, he de confesar que has sido la plegaria más sincera que he escuchado en toda mi vida. Que Dios te bendiga por ello. Nuestra presencia aquí intimida a los infieles. Ojalá tus amigos de antes pudieran razonar y dejaran de generar discordia entre los musulmanes. Yo no pienso como tú, Shemr y Vinzey Yoshan. Desde que supe lo que unos seres satánicos como ustedes le hicieron a Hussein en el desierto de Nínive, solo deseo derramar su sangre. Que Dios no perdone a Moctar que con malas intenciones traicionó a los seguidores de Hussein de forma vil y me obligó a estar junto a ustedes. Bueno, será mi destino no poder ver mis sueños convertirse en una realidad. Estimado Rofai, ¿por qué hablas con tanto rencor? El ser humano comete errores. Se deja engañar por el diablo y acaba en el abismo. Aquel día en Nínive estábamos sordos y ciegos y caímos en la trampa. Para eso está el camino del arrepentimiento. El arrepentimiento es para humanos y no para Satanás. En lugar de hablar de nuestro pasado, ¿por qué no hablamos de nuestro enemigo en común? Claro. Ahora Moctar es nuestro enemigo común. Entonces, abran bien los oídos. Lograr derrotar a Moctar es la única razón por la que me he unido a ustedes. Los asesinos de la familia del profeta serán mis enemigos hasta la eternidad. Pues ayúdanos a acabar con la plaga de Moctar cuanto antes. Si no, terminará destrozando nuestra fe y religión. ¿Y qué he de hacer? ¿He de jurar que mi enemistad con Moctar es real y verdadera? Escúchame, Rofae. ¿Conoces bien la magia de las palabras de Moctar? Temo que sus mensajes mágicos hagan que abandones la causa. Las palabras mágicas de Moctar solo amedrentarían a cobardes como ustedes. Yo, si quisiera abandonar la causa, nunca me habría enfrentado a Moctar y no me habría opuesto a todas sus creencias. Solo he expresado esa duda. para evitar calumnias y malos entendidos. Escúchame, Rofae. Esta noche rodearemos el palacio de Kufa. Tú y los yemenís pueden permanecer aquí mismo tranquilamente hasta recibir nuestras noticias. Si Dios quiere, en los próximos días, Moctar y los suyos serán enterrados. los saludo. bienvenidos. Gracias, Emir. Gracias. Gracias, Emir. Gracias. Bienvenidos sean. Es grato verlos. Creo que es mejor que sepan por qué están aquí. Nuestros oponentes que fueron partícipes en los eventos de Ashura se han sublevado. La mayoría de ellos son delincuentes ordinarios de Kufa que pretenden perjudicar nuestra causa, capaces de molestar a las familias de los hombres que han participado en nuestra rebelión, es decir, sus maridos. quise que vinieran al palacio para que estén a salvo del enemigo. De esta forma, sus hombres estarán más tranquilos. Hasta la derrota del enemigo serán nuestros invitados. Este palacio posee un bello aspecto y una esencia peligrosa. Les sugiero que cuiden que no cambie su forma cotidiana de ser. La dama Omri conoce los hábitos del palacio. Los podrá ayudar para que su estancia sea cómoda. Silencio. ¿Qué tengo que hacer, Mohtar? ¿Te preocupa algo, mujer? No. Quiero conocer mis obligaciones. Está claro. Tu obligación es ayudar a todas estas mujeres. No soy la adecuada, Mohtar. Yo recomiendo a Naria. ¿No quieres ayudarme? Te lo he encomendado a ti que ya estás a la altura de ello. Discúlpeme, madre. Otra vez tiene que hospedarse en un lugar que no es su casa. No me quejo, hijo. El destino ha querido que yo también, por un tiempo, pruebe vivir en una prisión. una comparación acertada. Dama Rajele, sé que no deseaba venir y lo comprendo. Sé que no le agrada para nada este palacio. Si no hubiera peligro presente, no habría insistido. emir, mi reticencia se debía a lo que podía pensar la gente. Temí que el enemigo se aprovechara de nuestra presencia en el palacio para engañar a la población. Lo entiendo. No esperaba menos de la esposa de un hombre tan intachable como Ibrahim. Lo aprecio. Abumofles. Sí, emir. Que se atienda a nuestros invitados en sus aposentos. Por favor. Pasen. Dama Shirin, deseaba hablar con usted brevemente. Lo escucho, emir. Por si acaso, escucha algún sarcasmo de Narya. Comprenda que es su carácter. No le preste mucha atención. Kian y yo nos hemos acostumbrado a su comportamiento. Descuide, emir. Nadie podrá dañar nuestra duradera amistad con usted. Omri está presente. La dulzura de la dama Omri compensará la amargura de Narya. Me alegro. Muy bien. Este pequeño campeón, ¿cuándo se hará un hombre para luchar contra los malvados? Es su servidor, emir. Que Dios le proteja siempre. Pase. ¿No quieres ir a tus aposentos, Narya? No, Mohtar. En este palacio yo sobro. Me voy. Mis hijos y yo regresaremos a nuestro hogar. ¿Cuándo vas a dejar de comportarte de esa forma, mujer? No me puedes forzar. ¿Por qué te enfureces? Que Omri se quede en este palacio que en su día perteneció a su padre. Chiflada. Si fueses astuta, podrías vivir aquí como en tu casa. Omri conoce este palacio como... No insistas, Mohtar. No puedo vivir con tantas familias bajo un mismo techo. Estaré más cómoda en mi casa. ¿A qué casa te refieres? Mientras Shemir siga ahí afuera no tendremos hogar. Han atacado nuestra casa. ¿Qué? Han matado a tu sirviente. ¡Gracias! ¡Gracias! Juro por Dios que quiero aniquilar a Mohtar. Pero no es el momento adecuado para poderlo atacar. Mohtar suele planear muy bien las cosas. Yo pienso que... su retirada es una trampa. ¿Qué trampa? Ahí está el problema. No lo sé. Quizás tú me ayudes a averiguarlo. Estimado Rufae, tú fuiste un leal compañero de Mohtar. Seguro que conoces bien sus tácticas. Mohtar ha llevado a los familiares de sus guerreros al palacio para protegerlos de las posibles represalias. Sabía que algún peligro amenaza a su gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar del peligro Mohtar decidió enviar sus tropas a Mosul? ¡Jeque! Solo un tercio de sus tropas ha partido hacia Mosul. Él todavía cuenta con sus hombres de confianza. ¿Quién el persa y ven Camel el árabe? ¿Chamr? Mi pregunta iba dirigida al estimado Rufay no a ti. ¡Mohtar no teme a hombres como tú Jeque! Seguro que sabrá que entre nosotros hay hombres demasiado precavidos y cobardes. No desenfundaré mi espada hasta que no sepa lo que planea mi enemigo. Pero no impediré que luches. Estaré en la retaguardia e intentaré apoyarte. Ojalá lucharas a nuestro lado Jeque. Si Mohtar te diese entre nosotros se desmoralizaría pronto. No Shemr. Prefiero dirigir las oraciones de mi mezquita a ponerme la armadura. ¿Lo has oído estimado Rufay? ¿Podrías dirigir el rezo de los yemenís en vez de estar luchando? Todo aquel que desee su parte del botín que se una a mí. que se unir de los que las No ¿Por qué el emir no habla con nadie? No sé por qué razón, Ismael. Seguro que ahora su silencio significa algo Ojalá Ibrahim no se hubiera ido a Mosul ¿Por qué lo dices? Porque con más tropas en Kufa Los oponentes no se atreverían a hacer nada Entonces el peligro sería como fuego bajo las cenizas ¿A dónde vas, Kian? El silencio de Lemir me está volviendo loco Encima, en una noche tan peligrosa Ojalá supiera lo que tiene en mente Hablas de tal modo como que si no conocieses a Moctar, Kian Llevas años junto a él Le conoces mejor que nadie Esta noche he concluido que no le conozco Ni a él, ni a su estrategia Ojalá no hubiera perdonado a la gente como Shabazz Ahora te pareces mucho a Rofa, Kian Recapacita Sabes mucho lo que aprecio a Moctar Sabes que mientras viva, nunca le daré la espalda Pero comprende que a veces cuestiones sus estrategias Tú y yo somos extraños Pero desconocemos cómo piensa enfrentarse a tantos oponentes Has visto a los enemigos de cerca Su número es muy superior al nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! Me cuesta creerlo. ¿O sea que Mokhtar está atrapado? A veces caer en la trampa es un truco para huir. Entonces tú estás al tanto de todo. Te aseguro que no sé mucho, Shirin. Solo sé que para poder cruzar un arroyo, primero has de retroceder, para poder saltar. ¡Votaremos a Mokhtar! 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 ¡Naria! ¡Naria! ¡Que Dios no te perdone, Moctar! ¡Nos ha traído al palacio para enterrarnos vivas! ¡Dios mío! ¡Qué destino más horrible! ¡Qué vida más horrible! Tranquilízate, Naria. No ocurre nada. Tus palabras me inquietan aún más. ¿Que no ocurre nada? Cuando vengan a cortarnos las cabezas, ¿entonces lo vas a creer? ¿Acaso no has visto a esa gente allá afuera? Con ese rencor en sus ojos, hasta que no nos entierren, no nos dejarán en paz. Naria, no está bien que las voces del enemigo hagan que temblemos de miedo. Ni siquiera los niños se asustaron tanto. Soy cobarde, miedosa, y no soy tan valiente como ustedes. Pero no quiero morir, ¿está bien? No quiero perder mi vida en este infierno. ¡Es un pecado! Naria, la retirada de Moctar es una trampa. Es una estrategia militar. Él pretendía incitar a sus enemigos ocultos y lo ha hecho. Sé paciente. Todos ellos serán aniquilados. Vaya, vaya. Tú sí que eres ingenua. Sigan soñando. Moctar las ha convencido. Yo lo conozco mejor. Miente con mucha facilidad. Pagaremos las consecuencias de su orgullo. ¡Ya lo verán! Amri, ¿la despertaste para que nos cuente estas sandeces, mujer? Compórtate como es debido. ¿Es que no te avergüenza comportarte como una niña que está asustada? Tú eres muy paciente, querida dogma. Se ha acabado tu paciencia. Mi problema es que soy franca. Todas están asustadas. Pero les da vergüenza aceptarlo. Es lógico que esté así. Los enemigos son muchos y los amigos pocos. No pensaba que Moctar tuviera tantos enemigos. Esto es Kufa, Shirin. La gente de Kufa es como la mujer encinta. Tienen muchos antojos. Ahora están contra Moctar. Habrá que ver a quién van a oponerse el día de mañana. ¡Ey, Shabazz! ¿Dónde estás, Jeque? Déjate ver. ¡Me habías jurado lealtad! ¡Shabazz no está entre nosotros! Prefirió quedarse en la mezquita. Y no involucrarse en nada de esto. ¿Quieres hablar? ¡Dirígete a mí! Yo no desperdicio mi vida con un perro como tú. Un perro con aliento impuro. Aunque compararte con un perro es ofender a un animal tan leal. ¡Eres menos que un perro! ¿Lo han escuchado, hermanos? ¿Han escuchado las palabras insolentes e irrespetuosas del embustero Sagafí? ¡La esencia de ese engreído es tan fea como su sucia boca! ¡Juro por Dios que si no lo matan, exprimirá su sangre y la beberá toda! ¡Escúchenme! ¡En breve distinguirán la verdad de la mentira! ¡Ustedes han sido engañados por las bestias que descuartizaron a la familia del profeta! ¡Antes de que sea tarde, regresen a sus casas y no sean cómplices de estos criminales! ¡Y no pierdan sus vidas en vano! ¡Juro por el Dios de Mahoma, que en breve, los asesinos de la familia del profeta sufrirán una muerte agonizante! ¡A donde huyes, farsante! ¡Cuando los embusteros caen en la trampa, desafían aún más fuerte! ¡Y mostrando sus garras! ¡Dejemos que nuestras espadas decidan quién tiene razón y quién no la tiene! ¡Hasta que la sombra alcance esta lanza, tendrán tiempo para rendirse! ¡Si no, con la ayuda de las catapultas, los enterraremos en el palacio! ¡Hasta que la sombra alcance la lanza, traeremos las catapultas! ¡Hasta que la sombra alcance la lanza, traeremos las catapultas! ¡Todavía algunos dudan de tu vasta experiencia, Shemr! ¡Muy pronto quedarán sorprendidos! ¡Lo has hecho muy bien, Shemr! ¡Está claro que mereces ser el gobernante de Kufa! ¡Dime, ¿tienes catapultas? ¡Sé paciente, Ben-Hasai! ¡Sé paciente! ¿Tú te lo crees, Abdullah? ¿El qué, Kian? ¿No lo has oído? ¡Nos amenazó con catapultas! ¡No me sorprendería! Es posible que haya forzado a los herreros y carpinteros de Kufa a construir con rapidez algunas catapultas Entonces estaremos acabados ¡Sé paciente, Ben-Hasai! Haz algo, Rufae ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que comience la batalla de una vez? ¿Y qué quieres que haga? No lo sé, algún ruido, algún ataque sorpresa ¿Hasta cuándo vamos a estar bajo las órdenes de ese Shemr? ¿Qué puedo decir? Algunos creen que el hábito hace al monje y solo saben lucir sus armaduras Nadie sabe qué diablos está haciendo Shemr actualmente No sabe dirigir No sabe dirigir Me sorprende Como si no estuviera atrapado Puede ser que tenga algo planeado Nadie lo sabe ¡La catapulta! ¡Ha llegado la catapulta! ¡La catapulta! ¡Vamos! 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 Tenías razón. ¡Bien hecho! Mokhtar está acabado. Desde hoy mismo, considérame tu compañero más leal. No seré hombre si no sacrifico mi vida por ti. Ben-Hasai, este monstruo me ha costado mucho dinero. Aprecio tus palabras. Pero págame cierta cantidad para demostrar tus palabras. ¿Cuánto he de pagar? Solo el valor de 50 camellos. ¿50 camellos? Eso no se construye en una noche. Estoy seguro que lo habían planeado con antelación. ¿Cómo no lo han averiguado tus espías, Kean? Tampoco lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me ahorque? Hermanos, no es el momento de discutir. Ismael habla de tal forma, como si yo hubiera fallado a propósito. No pretendía decir eso, Kean. ¿De verdad crees que eso se construye en una noche? Mi respuesta es que no. No se puede. Sí, Kean. Es posible. Las monedas de oro pueden mover cualquier montaña. Kean, vete a desalojar las torres. ¡Cada una de esas piedras pesa muchísimo! ¡Lo suficiente para sacudir la tierra! ¡Nos van a enterrar vivos! ¡No habrá escapatoria! ¿Qué piensas hacer con la catapulta? ¿Acaso se te ocurre algo? Podemos tejer una red con fuertes cuerdas y atarlas a estacas gruesas para poder detener a los proyectiles. Las redes reducirán la fuerza de los golpes. Estuviera bien si tuviéramos tiempo. Tenemos tiempo, Kean. La élite de los árabes no destruirá el palacio. Por lo que esperarán hasta el momento en que nos rindamos. ¡Hermanos de Cadizilla! ¡Conquistadores del Imperio Persa! ¡En sus venas recorre la sangre árabe! ¡Que es superior a la sangre persa! ¡Los persas! ¡Esos persas infieles y zoroastristas fueron vencidos por sus espadas! ¡Ellos ahora son sus esclavos! ¡Sus siervos! ¡Un traidor despertó el rencor de los persas a ustedes! ¡Sus esclavos se han lanzado contra ustedes! ¡Por lo que es nuestro legítimo derecho poder restaurar completamente nuestra honra árabe! ¡Cuánto antes! ¡No tengan duda! ¡Que el Dios de Mahoma está... ¡Con ustedes! ¡Es hora de atacar! ¡Es hora de atacar! ¡No tengan duda! ¡Es hora de atacar! ¡Kian! ¡Kian! Prepara, mi corcel. ¿Con qué tropas, Emir? Tienen diez veces más tropas que nosotros. Además, esa catapulta tiene atemorizados a nuestros soldados. No hay otra opción, Kian. Nos van a atacar con la catapulta. Hemos de llegar a ella para intentar romperla. Podemos parar los proyectiles que lancen. Somos los vencedores. No lo duden. Esta... es la promesa de Dios. ¡Adiós! 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 ¿Lo ven? Ese astuto lince, sabe muy bien cuando no le conviene poner resistencia. No soy Ivinci Yad ni Ivin Yassir. No lo encerraré solo para que Omar lo vuelva a soltar nuevamente. Juro por Dios que lo decapitaré cuando se rinda. ¡Suscríbete al canal!